de lujo. No viene muy seguido porque como siempre anda de forma internacional dando sus conferencias y sus cursos y sus talleres, pero porque es conferencista internacional. Rafael Guía está con nosotros, así que le doy la bienvenida a Rafa. ¿Cómo estás, Rafita? Muy bien y pues mucho gusto de estar en este programa con todos los que nos están viendo ahora. Y exactamente pues vamos a hablar de un tema muy interesante que es los poderes de nuestra mente, de que cada persona tiene y pues vamos a hablar cómo influye en nuestra vida, en nuestra salud y cómo podemos desarrollar los llamados poderes mentales. Mi estimado Rafa, es un tema muy interesante y ahorita que mencionas que los poderes mentales tienen que ver también con la salud, eso también tendrá que ver con una persona que dice yo no me voy a enfermar o está pensando con su propio cerebro, no me voy a enfermar y no se enferman, ¿eso tiene que ver con eso? Así es, ese sería lo que se conoce como el efecto placebo, ¿no? O sea, está bien ya demostrado de que por ejemplo una maestra, perdón, no maestra, ando pensando en maestro yo creo, de que una persona le dan, por ejemplo, tiene una enfermedad y le dice mira, esta píldora o esta pastilla es muy buena, es muy poderosa, tiene tal químico y te va a curar. Entonces, si la persona se lo toma, está demostrado que un gran porcentaje, arriba del 60% de las personas, se curarían solo con esa pastilla, pero que en realidad no tiene nada, esa pastilla puede tener simplemente azúcar o ningún elemento activo en realidad, pero la persona porque cree que se va a curar, porque cree que en el poder de la pastilla se llega a curar, de hecho en cualquier examen que se haga o cualquier investigación sobre algún medicamento, siempre se hace un estudio doble ciego, que significa que le dan la pastilla a personas para tratarlos, la pastilla real, pero a otro porcentaje de personas le dan un placebo y ya pues si resulta que por ejemplo se curan las mismas personas con el placebo que con la pastilla, pues entonces desacreditan la pastilla, ¿no? Entonces, eso es un efecto muy real y suele suceder que hay personas que efectivamente confían bastante en su salud y dicen no, yo tengo un sistema inmune súper bien y no sé qué, pero por estar mentalizados así, les ayuda a tener pues una mejor salud. Así es, yo pienso que la mente es una especie, esa es una cosa que yo he leído, la mente es como una especie de músculo, el cerebro, que si tú no lo ejercitas, pues no vas a poder lograr muchas cosas con el cerebro, con tu mente. Exactamente, exactamente, sí, de hecho pues para desarrollar un poder mental se necesita o los poderes de la mente o el poder mental en general, se necesita práctica, es como si tú quieres tener, pues no sé, un cuerpo muy musculoso, tienes que estar haciendo ejercicio diario, cada dos días o así, o sea, constante. Lo mismo si quieres desarrollar tu mente, tu fuerza mental, tienes que estarla desarrollando. Yo recomendaría al menos media hora de meditación o de trabajar con nuestra mente diaria, eso sería mi recomendación. Pero por ejemplo, una persona de las que nos está mirando en este momento en el programa, en su casita, que nunca ha hecho meditación, que nunca ha hecho un ejercicio de relajación, luego, luego aventarlo a que haga media hora no sería muy drástico o que comience con cinco minutos o cómo sería el proceso. Sí, exactamente, pues yo pongo esa analogía en el gimnasio, si tú te avientas luego, luego la hora, pues vas a terminar todo machacado el siguiente día. Lo recomendable exactamente es que, por ejemplo, la meditación, empieces con cinco minutos simplemente. Aquí lo que debes de buscar es sobre todo que se te haga el hábito, porque como dice una frase por ahí, crea hábitos y luego los hábitos cuidarán de ti. Entonces, primero es el hábito de meditar todos los días cinco minutos durante, yo que sé, 21 días. Luego le aumentamos a 10 minutos, 15, y vamos aumentando progresivamente hasta que se te haga el hábito de todos los días media hora hacer la meditación. Siempre trata de que sea a la misma hora, si es posible en un espacio en el mismo, porque al hacerlo así todavía el hábito se hace más fuerte. Es como uno cuando, por ejemplo, ahora que va a la escuela y todos los días se levantan, o sea, a las seis de la mañana, a veces ya estás sin despertador, uno se despierta porque es un hábito muy fuerte. Entonces, si tú le haces así con la meditación, siempre a la misma hora, cada vez te va a costar menos trabajo hacerlo. Así es, y ahorita que dices el despertador, fíjate que mucha gente programa de tal manera su mente que aunque ponen el despertador, porque si se quedan dormidos, resulta de que se despiertan unos minutos antes del despertador, porque ya están programando la mente. Exactamente, así es. Es una forma. Realmente, o sea, a mí es uno de los temas que más me encanta esto de la mente, porque es que es muy poderosa. De hecho, en un libro que seguramente conoces, es el equivalión, uno de los principios del hermetismo es de que todo es mental, entonces es mental. Entonces, ellos dicen que todo el universo es mental y de alguna manera la ciencia ha ido comprobarlo. ¿Por qué lo digo esto? Porque la ciencia ha descubierto que el átomo es 99,9999 energía. Entonces, si diríamos que todo es energía y a esto le damos una inteligencia, una energía mental, pues en realidad todo es de la misma naturaleza. A ver, Rafa, yo creo que ahorita mucha gente que está mirando el programa se va a preguntar lo siguiente. ¿De qué manera podríamos medir que existe un poder de la mente? ¿Hay alguna manera de medirlo? Porque yo sé que hay algunos ejercicios como las cartas Zener o tratar de mover la llama de una vela que está en un lugar muy cerrado, tratar con la mente como de moverla, o simplemente cuando íbamos a la iglesia de jóvenes, los que íbamos a la iglesia antes, nos lo quedábamos viendo en el centro del espalda de una persona ahí y le hacíamos que volteara. ¿Esa es una manera de medir la mente o hay otras maneras también? Sí, pues esa sería una forma, es decir, dependiendo de qué poder mental, ¿no? Porque existen muchísimos. Por ejemplo, si tú quisieras ver que una persona realmente tiene la habilidad de ver lo que va a pasar, la llamada precognición o ver el futuro, existen formas, ¿no? El doctor Joseph Van Rijn creó algunas pruebas para hacer eso. Pero si quisiéramos medir otro poder mental, pues sería distinto. Digamos, una forma muy objetiva de medir la influencia de la mente en el cuerpo humano, pues sería, por ejemplo, como hace una persona que es muy conocida, se llama Wim Hof, que él puede cambiar muchas funciones del organismo que normalmente se supone que hace el cerebro autónomo. Se dice que, por ejemplo, nosotros no podemos modificar nuestra temperatura, ¿no? O no podemos modificar los químicos que emiten nuestras glándulas o cosas así, ¿no? Entonces, o nuestras ondas cerebrales. Entonces, este hombre, y así como él, muchísimos otros, se puede modificar realmente. O sea, tú te puedes poner un electroencefalograma, hacer una meditación y cambiar tus ondas o más rápidas o más lentas, como tú quieras. Entonces, ya es una forma objetiva de ver que efectivamente con tu pensamiento influyes tus ondas cerebrales. Y luego también puedes influir, por ejemplo, imagínate la temperatura de tu cuerpo. O sea, hay una técnica que se llama tumo, que te pones entre la nieve o en agua con hielos y tú estás emitiendo una temperatura caliente, o sea, tu cuerpo está caliente a pesar de estar en el hielo. Incluso los lamas les ponen una sábana húmeda sobre el cuerpo y la secan de lo caliente que está su cuerpo. Entonces, otra forma objetiva de ver cómo efectivamente por su pura mentalidad, su pensamiento, logran cambiar unas funciones del cuerpo que normalmente se cree que son autónomas, que no se puede controlar, pero efectivamente sí se puede controlar. Así es. Yo creo que inclusive el hecho de que muchos sanadores psíquicos tengan como la convicción de que pueden sanar con el poder de sus manos o de la energía y todo eso, y que el paciente crea que sí le va a desaparecer X problema de salud, un tumorcito o alguna situación no tan delicada, no tan complicada, porque hay que reconocer que hay cosas ya que están muy ya rebasadas en cuanto a los temas de enfermedades delicadas, que a lo mejor pueden influir ambas cosas, tanto el sanador psíquico que utiliza sus poderes mentales o de la energía, con la mente del paciente que dice, sí me voy a curar, y suceden a veces lo que la gente le llamaría milagros. Así es, efectivamente. Yo creo que un sanador psíquico, o sea, una persona puede simplemente influir, si la persona tiene mucha fe, si el paciente tiene mucha fe, ya con eso podría ayudarle a una gran curación, aparte de que efectivamente el que está haciendo la sanación podría también ponerle su influencia mental y energética, pero una gran parte es la sugestibilidad de la persona. Fíjate, se ha comprobado personas que dijeron, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad mortal, un cáncer, y se mueren, y luego vieron que ese estaba mal, o sea, que ese no era su diagnóstico. Por ejemplo, hubo un caso en una escuela de medicina, a un estudiante le jugaron una broma, una broma muy pesada, agarraron al chico, lo encapucharon, le taparon así los ojos, y le dijeron que lo iban a poner en la guillotina. Resulta que en esa universidad de medicina había una guillotina, pero como de adorno, pues, o sea, la tenían ahí. Y entonces lo llevaron y dijeron, te vamos a cortar la cabeza, y no sé qué, pero era todo una broma, una broma muy pesada. Y entonces lo ponen ahí, le ponen la guillotina, y hacen creer que sacan la guillotina y le dejan caer un trapo para que imitara como si le hubiera caído la guillotina. Y entonces le cae, y entonces el hombre muere. Entonces le dicen, ¿qué pasó? Pues imagínate, en la broma están ahí, ven al compañero, ya no respira, su corazón ya no late. Y todos dicen, ¿qué pasó? Pues él creyó tanto, él creía que era verdad, porque se le hicieron muy real, que creyó que realmente le habían cortado la cabeza y se murió. Así es. O sea, imagínate el poder, o sea, es algo así como asesinato por psicológico o algo así. Así es. Y es tanto tu poder que puede una persona morir por creer que tiene algo o que le pasa algo. Y así hay varios experimentos parecidos, pero pues no me quiero alargar, pero solo para que veas el poder de tu mente. Si usted quiere hacerle una pregunta a nuestro experto, perdón, Rafael Guía, van a aparecer los teléfonos en pantalla para que por favor, si nos quiere dejar su mensaje con la secretaria de aquí de Radio Tele Sara Martínez, por favor usted le diga, y yo quiero preguntarle esto al invitado porque es algo muy interesante esto del poder de la mente. Y sí, definitivamente yo creo que hay que tener mucho cuidado, no solamente con las bromas que le hacemos a las personas, sino también cuando les decimos una noticia, por eso hay que ser prudentes en ciertas noticias, porque si les decimos una noticia que puede ser muy delicada, de una manera muy abrupta, es como por ejemplo los que van a que les lean las cartas con una persona que es completamente irresponsable y el que le lee las cartas dice, no, te salió aquí la carta de la muerte, yo creo que ya te vas a morir. Bueno, todos nos vamos a morir algún día, no sabemos cuándo y nadie, creo que casi nadie tiene el poder para saber cuándo. Pero si tú le estás diciendo a la persona, mira, ya te salió la carta de la muerte, tú puedes crear una confusión en su cerebro que puedes provocar la muerte. Creo que vamos a un corte comercial, vamos a un corte y ahorita regresamos. Entonces, el poder de la mente es algo muy importante y si usted que está en casita alguna vez ha desarrollado de forma natural un poder de su mente, que ahorita nos va a explicar qué tipos de poderes existen, hágalo saber a los teléfonos que van a aparecer en la pantalla, déjele su mensaje, su nombre, de dónde nos está llamando a nuestra secretaria Sara Martínez, para que sepamos que si hay personas que saben que existe algo en nuestra mente con lo que podemos desarrollar. Fíjate que yo tenía algo de niño, mi estimado Rafa, yo sorprendía a mis vecinitos cuando éramos muy chiquillos apagando focos de lámparas. Guau, con la mente. Con la mente, les decía, esa lámpara se va a apagar y se apagaba. Yo no sé si era coincidencia, pero al final de cuentas, lámpara que yo decidía que se iba a apagar, se apagaba. Que le echabas el ojo. Se apagaba. Exactamente, la verdad es que todavía somos muy pioneros estudiando el campo de la mente porque son muchísimas las posibilidades. Una es directamente esa, la influencia de la mente sobre la materia física, la llamada telequinesis, se pueden apagar lámparas, puedes mover objetos con la mente y entonces eso tiene muchas implicaciones, cómo la mente realmente afecta no solo tu cuerpo, sino todo el entorno. Con lo que yo llevo también estudiando y practicando he visto que es que efectivamente todo lo que te ocurre en tu vida, todo tiene que ver con cómo usas tu mente. Para darnos una idea, fíjate, una de las cosas en las que tienes que tener mucho cuidado, o que tienes que tener muy desarrollado para poder ir modificando tu realidad, pues una, como ya dijimos, entre la voluntad, pero también es la atención. O sea, uno se está descubriendo cómo, por ejemplo, la materia tiende a, cómo decirlo, a compactarse cuando tú pones atención. Por ejemplo, hay un experimento donde un fotón es onda, normalmente se ve como onda, pero también se ve como partícula cuando un observador la mira. Es decir, es como si la energía se hiciera materia con la observación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú prestas atención a un pensamiento y si esa atención es prolongada, es como si ese evento se colapsara y se hiciera realidad, por decirlo así. Entonces, tienes que ser muy disciplinado en ver a qué pones atención. Porque cuando tú pones atención a algo, fíjate lo que significa estar renunciando a todo lo demás que existe. Porque solo puedes poner atención a una sola cosa. Entonces, cuando tú estás atento a algo, tú estás pensando en algo, en ese momento estás renunciando a prestar atención a todo lo demás. Es como, por ejemplo, ahorita tú no sabes la temperatura de tu dedo gordo del pie derecho. Pero si te concentras, te pones a sentir tu pie derecho y ves tu dedo gordo, más o menos dices, ah, está calientito o tiene frío o así. Pero antes ni siquiera estaba en tu mente porque tu atención no estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Por eso debes ver bien a qué prestas atención. Porque eso que prestas atención y sobre todo una tensión constante va a tender a colapsarse en esta realidad y hacerse real, a materializarse, por muy loco que parezca, es lo que ya está descubriendo ahora la física cuántica. Así es. Mi estimado Rafael, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen estos vislumbres del futuro, los llamados déjà vu, que son espontáneos, que la gente dice, ay, esto yo ya lo viví y ya sé qué va a decir mi interlocutor, ya sé qué va a pasar, ya sé qué camión va a pasar aquí y todo. O sea, se anticipan como al tiempo. Pero esto sale espontáneo. Bueno, ¿esto se puede, de alguna manera, haciendo los ejercicios con la mente, uno, crearlos, los déjà vu's? Sí, no sería crear los déjà vu's, sino técnicamente sería desarrollar la precognición. Ah, ese sería el punto. Desarrollar la precognición. La precognición. Y sí, como todo músculo se puede ir desarrollando. Todo poder mental se puede desarrollar. Es algo que yo enseño, porque muchos creen que nosotros nacemos con poderes mentales. Y sí, efectivamente, hay gente que ya nace con ellos muy desarrollados. Pero también se pueden practicar y hay ejercicios que te permiten eso, la precognición, mover cosas con la mente, también ver el pasado tuyo o de otras personas. Por ejemplo, la psicometría, que es todos los objetos tienen una carga energética. Y cuando tú agarras un objeto, también le impregna cierta tu carga energética. En todas las personas que tienen el poder de la psicometría, agarran un objeto, como si leyeran su aura, así es como algunos le llaman, agarran la información que tiene ese objeto. Por ejemplo, a quién pertenece, cómo es la persona a la que pertenece, ese objeto donde estuvo, todo eso. Y pueden captar toda esa información. Es una sensibilidad muy afinada. Y se puede afinar por la práctica o por ya haber nacido así. Ahorita que estás mencionando esto en particular, me hiciste recordar algunas personas que en Inglaterra, por ejemplo, o en Estados Unidos, que han desarrollado la habilidad esta de recibir la información de los objetos. Sobre todo los contrata, por así decirlo, la policía cuando no encuentran algún cadáver o una persona está desaparecida. Y gracias a que tocan los objetos, como estamos viendo, pues el cerebro, la mente desarrolla esta posibilidad y pueden llegar a encontrar a las personas que andan buscando, tocando los objetos. Exactamente. Entonces, por eso les digo, o sea, es una infinidad de posibilidades que hay al desarrollar el poder de nuestra mente. Y lástima que no hay tanta, tanta, tanta investigación como debería, pero en realidad es un campo muy gigantesco lo que se puede hacer, ¿no? O sea, hay de todo. También hay gente que no solamente ve el pasado de las cosas, sino también se puede conectar a información de otras dimensiones, ¿no? Entonces, el cerebro es capaz de conectarse a otras dimensiones. Así es. Por eso los niños cuando están pequeñitos andan viendo a los famosos amiguitos imaginarios, porque tienen desarrollado y abierto su canal de la visión. Exactamente. Puedes captar otras cosas. Por ejemplo, los niños de 4 a 7 años emiten ondas Z y todavía más pequeños emiten ondas delta. Y eso les permite ser bastante sugestionables, pero no solamente eso, sino tener un campo de visión muy diferente al adulto. Así es. Y entonces, pues los poderes mentales, inclusive en esta imagen que estamos mirando en este momento en la pantalla, se me hace recordar la famosa telepatía. Es otro poder mental también, la capacidad de conectarte con otra mente, otro cerebro. Y ya se han hecho muchísimas investigaciones. Si alguien quiere, puede investigar a Joseph Van Rijn o ya hay todavía más nuevos. Por ejemplo, Joe Dispenza, es uno de los que también está ahorita, digamos, todavía está vivo y está investigando mucho sobre esto. Pero efectivamente se puede conectar, o sea, puedes enviar un pensamiento a una persona y a la otra persona recibirlo. Es increíble todo esto. Así es. Yo creo que si la gente… Es como, por ejemplo, ahorita me hizo recordar algo. Cuando la gente de repente está en casa tranquilamente y de repente se le viene a la mente una persona. Como que le tengo que llamar a tal persona, como que le surge la necesidad de llamarle a esa persona. Así es. Y en ese momento suena su celular y es esa persona. Así es. Es como una conexión que se da. Es una conexión. O pasa mucho, por ejemplo, en las madres. De repente sienten un sentimiento feo, raro y dicen algo está pasando, algo está pasando. Y resulta que en ese momento, a esa misma hora, a su hijo a lo mejor estaba sufriendo un accidente o un problema muy fuerte y la madre pudo sentir. Pongo este ejemplo porque es como de los que más se repiten. ¿Por qué? Porque la conexión madre-hijo es muy fuerte. Ahorita me hiciste recordar algo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Estaba un soldado muy joven ahí en las trincheras allá en Europa. Era norteamericano este muchacho, no recuerdo el nombre. Y estaba ahí en la trinchera, justamente allá luchando en Europa. Y resulta que de repente empezó a escuchar la voz de su mamá. Y se quedó sorprendido. Él estaba en los meros balazos y en los meros bombazos y él escucha la voz de su mamá. Y así, a lo largo de la trinchera, porque son como canales donde andan los soldados, él escuchaba hacia allá la voz de su mamá y se acercó a donde estaba su mamá supuestamente hablándole. Y segundos después de que se alejó donde estaba él, parado, hacia donde escuchaba la voz, cayó una bomba exactamente ahí en ese lugar. Y ya cuando él regresa de la guerra, que termina la guerra y se va a Norteamérica, le platica a su mamá la experiencia y su mamá le dice, que es que ese día yo estaba pensando mucho en ti, tenía mucho miedo y empecé a rezar por ti y empecé a llamarte. Entonces, hubo una conexión extraordinaria de la mamá. Entonces, los seres humanos, cuando más tenemos ese amor y esa conexión con una persona, podemos provocar una ayuda, por ejemplo. Así es. Sí, de hecho mucha gente usa esa influencia para ayudar a la persona. Entonces, efectivamente, ese ejemplo es muy impresionante, pero realmente ocurre más seguido de lo que uno piensa. También, por ejemplo, cuando es tú que estás muy enamorado y estás pensando en la mujer o en tu pareja, lo que sea, y esa persona también empieza a pensar en ti. Ajá. Entonces, y bueno, tanto para bien como para mal lo usan, la verdad, porque también hay gente que se pone a pensar negativo y pues también manda esas señales. Así es. Ahora, para que no se quede esto así, una forma de protegerte, hemos hecho unos ejercicios para protegerte de las influencias mentales de otra persona, es tú tener un campo muy fuerte de energía y para eso necesitas estar teniendo sentimientos positivos, pues ser amor, agradecimiento, fe, etcétera. Si tú estás constantemente sintiendo eso, se crea una obra pues que no te puede influir una energía negativa. Ahorita que mencionas eso, me viene a la mente inclusive la escena, no solamente de mis lecturas de algunos libros, sino la escena de una película. No voy a decir el nombre de la película para ver si se acuerdan. Donde se supone que dicen que hay unos seres que nos pueden controlar a través de la mente y entonces esta familia se coloca una especie de sombreros que se hacen con aluminio para que estos otros seres o estos otros personajes no les afectaran mentalmente para no dominarlos. ¿Es posible esto? Y vamos a ir a un corte y ahorita que nos conteste si es posible esto que acabo de mencionar. Ya regresamos. Muy interesante y ahora vamos a ver qué nos contesta nuestro estimado Rafa Guía, Rafael Guía, acerca de esta opinión de que algunos investigadores ya de hace muchos años, muchísimos años, opinaban que poniéndonos precisamente un sombrero, por así decirlo, hecho con papel aluminio, podíamos evitar que nos leyeran la mente o que se robaran nuestras ideas o que pudieran influir en nuestra mente para hacernos hacer cosas que no queríamos. ¿Es posible esto o no desde tu perspectiva? Bueno, desde mi punto de vista, yo he visto que los pensamientos y la energía mental alcanza a traspasar la materia, cualquier tipo de materia, he visto que cualquier barrera le alcanza a pasar. No sé si llegara a debilitar, te digo, no sé porque no he hecho un experimento en sí de eso, si llegara a debilitar algo las ondas mentales, ese material en específico, pero aunque llegara a debilitarlas, traspasaría, digámoslo así, la mente. Porque incluso lo que se ha descubierto en realidad en la telepatía, porque antes lo que más se creía es algo así como la imagen que vimos de una mente enviando señales a otra. Pero en realidad se está descubriendo que no es así, se está descubriendo que lo que pasa es que todos estamos en un campo de energía, todos estamos como, imagínate que estamos dentro de una piscina y estamos llenos de agua, pero el agua ni siquiera la vemos porque estamos dentro de ella, como si fuera el aire. Entonces se habla de un campo que nos rodea a todos los seres y ese campo mantiene unido a todos los seres que existen. De hecho le llaman en algunas teorías el campo unificado. Entonces lo que pasa es que ese campo es algo así como, ay, tenía la palabra, bueno, todos estamos conectados. Cuando yo hago un cambio en mí, llega a la otra persona sin tener que ver un proceso de distancia, no me explico, sino que ocurre internamente en la persona, porque está dentro del campo. Entonces un aluminio no podría... Detenerlo. No hacer una división en ese campo, no. Esto me hizo recordar una teoría que tienen los indios pieles rojas de Norteamérica, donde dicen que el mundo está unido por una gran telaraña. Ah, cierto. Y que supuestamente si... O el efecto mariposa que luego dicen otras teorías de un japonés, que si tú le mueves acá el hilo de la telaraña en este punto del mundo, esto que hiciste acá va a tener una repercusión en otro lado del mundo. Exactamente. O sea, que por ejemplo decía este teórico japonés que no me acuerdo cómo se llama, que si en alguna parte del mundo una mariposa movía sus alas, en otro lado del mundo iba a provocar un tsunami. Exacto. Sí, ahí lo que yo rescataría es eso de que todo está conectado y que toda acción tiene una repercusión en la totalidad. Por ejemplo, una que se me viene ahorita de los experimentos que han hecho, es que pueden contestar a unas personas, por ejemplo, un crucigrama y unos acertijos. Y digamos que al primer grupo de 10 personas tardan media hora en contestar. Luego pasan otro grupo de personas, que es la primera vez que hacen ese crucigrama y tardan a lo mejor 29 minutos. Luego pasan otro y ya tardan 25, luego 20, luego 15, luego 10. Y cada vez las personas lo hacen más rápido. A pesar de que esas personas entre sí no tuvieron contacto, dicen, ¿cómo puede ser que cada vez las personas tarden menos? Y entonces una de las hipótesis que se desarrollan es de que cuando tú resuelves un problema es como si pasaras esa respuesta al campo. O sea, digamos, esa nueva posibilidad la mandas al campo y ya está latente en el campo. Y entonces las personas es más fácil que se conecten. Y entonces por eso cada vez se hacía más rápido, porque esa respuesta cada vez estaba con más fuerza en el campo y era más fácil poderla sintonizar, por decirlo así. Y es por eso también se explica cómo pasa que muchos inventores nacen en las mismas épocas y luego se andan peleando inventos. No, es que yo lo inventé, no, pero yo también estaba trabajando en eso y yo no sabía de tu trabajo. Porque como que se conectan. Sí, así es. Las mentes se conectan. Las mentes se conectan. Ahorita, si me pueden pasar unas imágenes ahí en cabina donde esté un ejemplo de cómo se utilizan las cartas Sener, Sener con Z, porque quiero hacer una ejemplificación. Porque resulta que cuando una persona está conectada, por así decirlo, con una misma idea, con otra persona, aunque no la conozca, esta energía que nos está como conectando a todos en el todo, en este campo, pues a lo mejor la otra persona si está sensible, si está abierta a eso, le va a llegar la información, como lo que tú acabas de decir. Exactamente. Y es así también como compartimos información. Y una persona suficientemente sensible, y bueno, ni siquiera tienes que, en realidad, creemos que alguien necesita tener muchísima sensibilidad. Ah, mira, ahí están las cartas. Ese es un ejemplo. A ver si encuentras otras cartas, Sener, donde estén mostrándose, son en blanco y negro, mi estimada Briseida. A ver si encuentras otra imagen. Pero las cartas, Sener, perdón que te haya interrumpido, tienen una cruz, tienen una estrella, tienen unas ondas, tienen un círculo y tienen un cuadrado. Entonces, se supone que ponían a dos personas en dos habitaciones distintas y distantes. Y tenían que estar viendo a ver si coincidían en cuál estaba viendo el otro personaje. Ajá, sí. Por ejemplo, si yo tenía la estrella, yo pienso en la estrella. Ajá. Y digamos que tú estás en otra habitación, tratando de captar la información, y de repente dices, pues me llega una estrella a la mente. Ajá. Pues es porque yo estoy pensando en la estrella y nos conectamos. Así es, mira, aquí están las cartas, Sener, que eran muy famosas en aquellos tiempos que estábamos muy chiquillos, mi estimado Rafa. Sí, ya hace unos cuantos años. Y pues lo usaban para demostrar esto y hacer ejercicios de telepatía. Entonces, pues nos conectamos. Ah, y te estaba diciendo, hay personas que han desarrollado algo a su sensibilidad. Por ejemplo, todos sus pensamientos y sentimientos que tienes, lo transmites a tu campo también personal. Y si una persona lo siente sensible, puede lo que llaman sentir tu vibra. O sea, siente tu campo y puede saber, pues no sé, si tienes problemas, si estás de buen humor o mal. Porque tú, tu cara, puedes tener una sonrisota, pero a lo mejor por dentro estás destruido. Entonces, eso en realidad, tú ya lo tienes en tu campo. Y si alguien lo sabe leer, pues vas a ver realmente cómo estás. Así es, yo creo que también eso, como estamos viendo otra vez las imágenes de la mente y cómo funciona esto. Es como, por ejemplo, cuando sin conocer a una persona, o sea, sin haber nunca hablado con esa persona, pero la vemos venir, nos damos cuenta si tiene una buena vibra porque ya estamos percibiendo su campo. Así es. O es una persona que nos agrada, que nos atrae, sin que tenga que ver el aspecto físico, sino simplemente estamos escuchando, escuchando o percibiendo la energía. Percibiendo. Sí, entonces, pues, pues te digo, muchísimo de lo que se puede hablar, yo aquí estoy tomando el tema de una forma muy general, pero podría dar para hacer un programa sobre cada poder o sobre cada uno de estos, porque en realidad hay mucha tela de que cortar, muchas investigaciones, experimentos y situaciones. Pero pues lo más importante es de que nosotros podemos desarrollar y que nos puede servir en nuestra vida. Y más allá de los poderes mentales, yo creo que de lo primero que nosotros deberíamos de empezar a desarrollar es esa disciplina en nuestra atención. Porque hace rato platicábamos con el maestro de que dicen, no, pero más fácil que controlar la mente con ondas que vengan de los extraterrestres, se puede controlar simplemente con tu atención. O sea, ¿a qué dedicas tu atención? De verdad sé muy, ¿cómo decirlo? Pero quisquilloso o muy, no sería la palabra correcta. O sea, dale mucha importancia a qué le prestas atención, porque de verdad eso a lo que le estás prestando atención está creando tu realidad. Entonces sé muy celoso, por decirlo así, a qué prestas atención. Si le prestas atención a la enfermedad, enfermedad va a haber en tu vida. Si le prestas atención a la salud, salud va a haber en tu vida. Entonces, pues, ¿qué quieres en tu vida? A eso préstale atención. Lo mismo sucedería si la gente le está prestando mucha atención a la pobreza, va a haber pobreza. Exactamente. Si le prestas mucha atención a que no voy a encontrar trabajo, no vas a encontrar trabajo. Así es, exactamente. Sí, es que además el cerebro está creado para que si tú te enfocas en algo, o sea, solamente percibas eso. O sea, no sé si les ha pasado de que, por ejemplo, dices, ah, quiero comprarme, no sé, un Jetta, un carro de Jetta. De repente, como tú tienes eso como deseo, se lo has transmitido al cerebro, de repente por todos lados ves Jetta. Y luego creas un Jetta azul, pues por todos lados ves un Jetta azul. Y acá a rato te sale. ¿Por qué? Porque tu cerebro ahora está atento a todo lo que pueda estar en sintonía con tus pensamientos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dices, no, es que yo acá a rato me voy a enfermar o algo así. Tu cerebro busca, ay, mira, ya me duele aquí. Y te concentras y más expande el dolor. Ay, mira, ya. O, no, es que hay crisis, ¿no? Y te enfocas en la crisis. No significa que a lo mejor no la haya, puede ser que sí o que no. Pero al enfocarte en eso, tu cerebro va a buscar justificaciones de esa creencia y más va a decir, ay, sí, mira, ese también le va mal, mira lo que está diciendo ahí en la tele, mira, no sé qué. Y te vas a ir a una realidad donde está en crisis. Porque también, o sea, al final el dinero siempre hay el mismo en el mundo. Bueno, siempre hay más, hay más, pero, o sea, siempre está ahí, ¿no? Entonces, si te enfocas tú, no, pero la abundancia ahí está también. Si te enfocas en la abundancia, tu cerebro va a empezar a buscar fuentes de abundancia con las cuales tú puedas conectarse y traer esa abundancia hacia ti. Te voy a contar un secreto, mi estimado Rafa. A ver, cuéntame. Cuando yo era un joven de menos de 16 años, una tía que tenemos en la familia, que se casó con un tío mío, ese tío es hermano de mi mamá, pero ella era italiana, mi tía. Y cada vez que venía de Europa para acá, para México, nos traía unas revistas que se llamaba El Expreso, una revista de Italia. Y yo siempre esas revistas, yo me gustaba, pues yo estaba aprendiendo un poquito de italiano y me gustaba recortar muchas cosas que venían en las revistas, porque venían muchas fotos muy bonitas. Pero algo que siempre recortaba y que pegaba en mis paredes de mi habitación, como muchas cosas que recortaba, era que siempre recortaba unos yetas. Los yetas no existían en ese entonces aquí en México, no existían. Y yo siempre recortaba los yetas. No sé por qué mi fijación en los yetas, pero yo los recortaba. Yo en ese momento yo no tenía ninguna intención de decir, pues yo quiero un yeta. Pero yo recortaba los yetas y curiosamente en la vida, cuando pude tener dinero, ya cuando trabajaba, mi primer auto que compré fue un yeta. Guau, es lo que te digo. O sea, desde ahí tú ya estabas creando. Sí. O sea, porque la vida es una infinitud de posibilidades. Entonces, pero esa realidad va a colapsarse, va a ser real aquella la que más fuerte sea debido a tu atención. Entonces, pues está muy fuerte eso, pero es lo que te digo. O sea, más allá de los poderes mentales, que son como extras y que son habilidades que nos ayudan a tener una ventaja, por decirlo así, en muchas cosas, yo te voy a aconsejar que primero te enfoques en ser cuidadoso con tu atención. Solo presta tu atención a aquello que quieres que esté en tu vida. Si algo no quieres que esté en tu vida, no le prestas atención. Sí, esto es muy importante para la gente que nos está mirando y escuchando. No le prestes atención a aquello que no quieras que esté en tu vida, solamente a lo que sí deseas en tu vida. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Ya regresamos y aquí estamos platicando con Rafa Guía, Rafael Guía, experto conferencista de talla internacional, de estos temas tan interesantes. Así que, mi estimado Rafa, yo creo que estos pósteres que yo ponía en la pared de mi habitación, que me llamaba mucho la atención, eran recortes de revistas más bien. Esto es como una especie de secreto, ¿verdad? Para alentar a que la mente te ayude a generar aquello que tú deseas. Sí, es una técnica que, bueno, la practican muchas personas, pero una que sí es muy famosa fue en la película El secreto. Y ahí te dicen que debes tener tu panel de visión, donde tú pegas en tu cuarto o en el lugar donde más estés, recortes o imágenes de aquello que más deseas y tiendes a traerlo. Pues es justamente lo que hablamos, o sea, lo que le prestas atención, tiendes a ir hacia eso. Sí, yo creo que eso es muy importante, que si queremos realmente algo bueno en nuestra vida, tenemos que estarlo mentalizando que va a llegar. Así es. Porque mientras sea algo muy bueno, pero como tú decías hace rato, hay que evitar estar pensando en las cosas negativas, porque según lo que estemos teniendo en la mente, esa vibración vamos a estar generando. Exactamente, ahorita me acuerdo de algo que me pasa seguido con, tengo un hijo que va a cumplir tres años, y a veces pues se cae, ¿no? Pues anda corriendo y se cae, se tropieza, y pues dice, ah, me duele la rodilla. Y digo, ah, sí, le sobo, y le digo, mira eso. O sea, le distraigo la atención y ya ni se acuerda del dolor. Y bueno, es algo que pasa a un niño, pero con cualquier persona es como algo parecido. Cuando tienes un problema, en vez de concentrarte en el problema, concéntrate en la solución. Y pues bueno, eso es una... Y hoy abrió un poco más de la atención, porque realmente es una de las facultades que más debes de tener cuidado a la hora de usar, porque a donde va tu atención va tu energía. Y hoy en día tenemos también un problema de atención. ¿Por qué? Porque las personas cada vez se pueden concentrar su atención menos por las redes sociales, como el rápido estilo de vida que tenemos, una persona está con su atención aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Y eso es como que estás desperdiciando tu poder, porque te concentras en muchas cosas a la vez y a nada le das lo suficientemente fuerza. Entonces es importante que concentremos nuestra atención, que nos enfoquemos, porque concentrarse precisamente es centrarnos en un objetivo particular y no en muchas cosas. Exactamente. Entre más seas capaz de tener una atención sostenida, más fuerte va a ser tu poder mental en general. De hecho, hay una antigua técnica hindú que sería para fortalecer tu atención, tu concentración, que simplemente pones en tu cuarto un puntito negro, y tal vez un círculo, y tratas de concentrarte en el punto negro durante el suficiente tiempo, o en una vela, o en un solo pensamiento. Entonces, cuando tú haces eso, vas a ver que al principio te va a costar bastante trabajo, y sobre todo si nunca has trabajado así la mente. ¿Qué es lo que le pasa a la gente normalmente? Está pensando en ese punto negro, en la flama o algo así, y a los tres segundos ya le llega un pensamiento. Ah, pero si hice la tarea, o le llega otro, ¿qué estoy haciendo aquí? O una preocupación, no sé qué. Entonces, tú cuando te viene eso, vuelves a concentrarte en ese punto negro, o en la flama. Y luego te va a llegar otro pensamiento, y otra vez vuelves. O sea, al principio es muy difícil mantener un solo pensamiento. Pero como la práctica te va a servir en muchísimo. Primero, pues va a aumentar tu voluntad. Segundo, tu capacidad de manifestar cosas va a ser más poderosa. Tercero, si luego quieres desarrollar algún poder como mover objetos con la mente o telepatía, va a ser más sencillo porque tú ya tienes una fuerza mental más grande. También incluso va a influir en tu forma de ver. La mirada, con una persona que tiene poca fuerza mental, pues es muy evasiva. No se concentra. En cambio, con una persona que tiene mucha fuerza mental, te ve, se te queda observando y te impresiona. Incluso hay gente que tiene tanta fuerza mental que solo con una mirada puede llegar a hipnotizarte por la fuerza que tiene. Entonces, si quieres desarrollar tu poder mental, busca eso. Concentración, atención sostenida. Entre más la puedas sostener, más fuerza mental estás acumulando, desarrollando. Así me haces recordar algo que como hay que concentrarnos de ciertas maneras. Es como, por ejemplo, a mí no me gustan los rompecabezas. Ah, ok. Nunca me han gustado. Ajá. Me desespero un poco porque soy muy impaciente. Tengo que estar haciendo cosas más movidas. Ajá. Pero me imagino que los que hacen rompecabezas se tienen que concentrar de tal manera para olvidarse del todo y concentrarse en eso. pero el rompecabezas es una serie de muchas piezas. Y es muy curioso cómo uno se concentra empezando del centro hacia afuera y otros de las orillas hacia adentro. Así es. Es muy curioso eso. Sí, pues es algo que les ayuda. Pero ciertamente estas actividades rompecabezas o hacer ardesartijos, lo que te ayudan pues es a fijar tu atención durante cierto tiempo. Fíjate que ahorita me recordé hablando de la importancia de la atención ¿Qué hay? Pues tú que estás en este programa del Mundo Alternativo que se habla de la magia y todo esto hay una técnica mágica que es creación de egregores tal vez hablas escuchado. Y fíjate hay una persona se pone a concentrarse en una idea por ejemplo un egregor de fertilidad como antes y hacen pues signos que tengan que ver con esos colores que tengan que ver con esos cuarzos que tengan que ver con esa idea. Imagínate durante media hora una hora concentrando su atención en la fertilidad de la tierra por ejemplo pues crean en la teoría mágica dice que crean una energía de pensamiento con esa vibración tan fuerte que es como si casi agarraran una cierta independencia y esa energía pues hacía más fértil la tierra y para aumentar todavía su fuerza pues en vez de hacerlo una persona lo hacían 100 personas imagínate 100 personas como los druidas se concentraban 100 personas en una misma idea por ejemplo en los rituales de fertilidad y todo ese pedazo de fuerza mental pues lograba cambiar que las cosechas fueran abundantes por ejemplo. Estamos a punto de terminar el programa mi estimado Rafa ahorita me dicen cuántos minutos quedan pero veme dando tus redes sociales para que la gente que te quiera preguntar algo o que vean tus videos que tú siempre subes por favor. Sí mira voy a tener de hecho voy a tener un taller en vivo donde voy a enseñar tres poderes mentales uno es el de ver el aura y otra es el de cómo estar atrayendo subconscientemente todo lo que tú quieras y un tercero es cómo eliminar el dolor con la mente son tres poderes que voy a enseñar este taller en vivo es gratuito están invitados síganme en Rafael Guía en mi página o en la de Fundación Despertar en cualquiera de los dos está ese evento Rafael Guía Fundación Despertar y ahí van a ver toda la información del evento cómo inscribirse y pues van a aprender tres poderes mentales a ver mi estimada productora no le escuché qué dijo gracias gracias Rafa hasta luego gracias a todos un saludo